Faro del Viento Bajo el formato de los proyectos culturales Fábrica de Artes y Oficios Faro implementados en la Ciudad de México, cuya característica principal es el involucramiento de la sociedad en general y de la comunidad artística y cultural en particular para su operatividad y funcionamiento, el Faro del Viento de Catepec se construye por el gobierno municipal y se inaugura en el año 2009. Con una infraestructura particular, construí de exprofeso para actividades culturales, artísticas y formativas, como el desarrollo de talleres de escenografía, actuación, producción, danza contemporánea y teatro. Dicho inmueble contaba con un escenario innovador que permitía un aforo de 400 a 5.000 personas de acuerdo a las necesidades y a las actividades que se desarrollaran. De acuerdo con la arquitectura panamericana, el contexto donde existe esta edificación es de una población vulnerable y escasa de espacios para la cultura. Creemos que dotar a la ciudad con espacios como estos podremos mejorar el entorno urbano, la imagen de la ciudad y la calidad de vida de la comunidad. Sin embargo, dos años después de su inauguración y luego de permanecer cerrado durante varios meses debido a fallas estructurales en su construcción, el gobierno municipal, en vez de solucionar estas fallas y abrirlo nuevamente al público y a la comunidad artístico-cultural, decide donarlo al gobierno estatal para que se construyeran las oficinas del Instituto Mexiquense de la Juventud. ¿Qué espacios con estas características se han construido desde entonces para la comunidad artística y cultural del municipio? ¡Gracias! ¡Gracias!